Hola amigos, ¿qué tal? Les habla meteoróloga Mariel Ruiz con el noticiero K-View en Austin, Texas. Estamos hablando del tiempo y el clima por hoy, el tercero de noviembre. Ahora es un martes, el día de elecciones. Y ahora comienza despejado y fresco con temperaturas en los cuarentas en Austin y en los treintas para el Hill Country. El regreso del viento del sur, el sol y el aire seco nos va a ayudar a alcanzar las temperaturas altas en los altos setentas con temperatura alta en Austin de 79 grados. Así que en las mañanas va a estar fresco y las tardes va a ser soleado con temperaturas máximas cerca de 80 grados. No se esperan problemas climáticos para los votadores ahora en el estado de Texas. Se espera que la temperatura se aumente gradualmente durante el resto de la semana. Y esto es gracias al regreso del viento del sur con también un sistema de alta presión que nos va a dejar un clima seco y cálido por el resto de la semana. Nuestras temperaturas altas durante la tarde van a estar arriba del promedio en los bajos ochentas. Ya que lleguemos al martes, el jueves, el viernes y el sábado. El viento del sur va a continuar durante el fin de semana y esto es lo que va a ayudar a aumentar la humedad y nos va a traer la posibilidad de lluvia por el domingo. Nuestro próximo frente frío va a llegar al principio de la próxima semana y esto también va a ayudar a traernos nuestra próxima posibilidad de lluvia. No va a ser alta posibilidad, pero sí va a estar allí el próximo martes y el lunes y el próximo martes. Así que pongan atención al prognóstico así que al fin de semana. Ahora martes va a ser soleado y agradable, nomás un poco fresco, así que agarren las chamarras por el principio del día. No lo van a necesitar por la tarde. Gracias por continuar aquí con nosotros en KV.com. Como siempre puede estar con nosotros también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Tengan un lindo martes.